Buenas Lobito, hoy te vengo a mostrar una actualización de mi portafolio para que veas qué porcentaje tengo en cada inversión. Cuánto tengo en plazo fijo, en renta fija, cuánto tengo en bonos, cuánto tengo en renta variable, también cuánto tengo en criptomonedas, cuánto tengo de dólares líquidos. Todo eso lo vamos a ver hoy y también te voy a mostrar cuáles fueron las mejores inversiones que hice hasta la fecha, 12 de agosto del 2022. Ya está, no perdamos más tiempo, vamos a la pantalla. Bueno Lobo, acá vengo a mostrarte la actualización de mi portafolio. Lo primero que quiero que entiendas es que todo el dinero está tomado a un tipo de cambio $MEP, que hoy está a razón de 280 pesos cuando estoy grabando este video que es 12 de agosto. Esa es aproximadamente la cotización de hoy. Entonces, todos mis pesos, ya sea en plazo fijo, en broker, donde sea que los tenga invertidos, están pasados a tipo de cambio $MEP. Ahora, ya aclarado eso, pasemos a ver la información. 23% lo tengo hoy en plazo fijo, casi un 23,5%. En el video pasado cuando mostré mi portafolio más o menos tenía un 35, 36%. Bueno, esta baja en el plazo fijo se debe a dos cuestiones. Por un lado, la suba del tipo de cambio, la suba del dólar. Y por el otro lado, que retiré parte del capital para destinarlo a bonos. El 37% de mi portafolio está en brokers. ¿Qué quiere decir? Están acciones, están CDRs, están ETFs. Y en realidad es un poquito más del 37% porque parte de los dólares que tengo líquidos hoy, también están dentro del broker. Hay una parte que quizás lo tengo en el banco, pero tengo en gran parte dentro del broker. Me siento más seguro teniendo la plata dentro del broker, que además tengo la posibilidad de en algún momento si quiero invertirlos, que tenerlos dentro del banco. Pero para diferenciar bien lo que es dólares de inversiones, bueno, separe lo que es broker de dólares. Y en cripto tengo hoy por hoy un 26%. Eso redondeando da un capital del 100%. Y acá repito lo mismo que dije en el video pasado. Los pesos que tengo para el mes, para los gastos del día a día, no están tenidos en cuenta dentro del portafolio. Bien, pasemos al cuadrito de abajo para ver cómo se desagrega mi portafolio hoy por hoy. Del plazo fijo, el 23,4%, el 74% está en uva. Mientras que el porcentaje restante está en plazo fijo tradicional. Como mencioné ya en otras ocasiones, yo no tengo un salario fijo, no trabajo en relación de dependencia, así que no tengo un sueldo seguro mes a mes. Por lo tanto, con el plazo fijo tradicional, que lo voy renovando cada 30 días, lo que busco es generar una estabilidad económica. Es decir, sé que si mi salario baja o si mis ingresos bajan al mes siguiente, tengo a dónde recurrir. Mi primer lugar a dónde recurrir sería el plazo fijo tradicional. Por eso es que, a pesar de que sé que el plazo fijo tradicional no le gana en inflación, lo que busco es simplemente mantener o tratar de mantener lo más posible el poder adquisitivo de ese dinero y lo separo del plazo fijo uva para tener más organizado el capital. Pero hay muchas personas que me dicen, ¿por qué no haces el plazo fijo calecita para tener liquidez mes a mes? Bueno, sí podría ser una opción, pero yo me siento más cómodo y mejor organizado así el dinero. Ojo que, como repito siempre, lo que aplica para uno no necesariamente tiene que aplicar para la otra persona. Yo me siento cómodo así, pero no es que vos tengas que cumplir a rajatala lo que yo te estoy mostrando. Es simplemente para que tengas una guía o una referencia, pero nada más que eso. Bien, en los brokers, en total, contando todos los brokers que tengo, tengo un 36,9%, casi un 37% y se desagrega de la siguiente manera. En CDRs, un 61% de lo que tengo dentro de los brokers. Y dentro de ese 61%, casi un 94, un 93,4% aplica a Mercado Libre, lo tengo colocado en Mercado Libre. Sí, sé que para muchos puede ser bastante, de hecho es bastante riesgo el que decidí asumir, pero bueno, es una decisión personal. Voy a muy largo plazo con Mercado Libre y el capital que destiné ahí es un dinero que evalúe en su momento, que no necesitaría en el corto plazo, o por lo menos en base a la situación que me encontraba, no lo necesitaría. Y en caso de necesitar dinero, acudiría a otras inversiones, como por ejemplo la renta fija, bono ser, plazo fijo, y no ese capital con el cual voy a largo plazo. Así que es algo importante evaluar. Igual, en un ratito te voy a mostrar más en detalle todos los CDRs, todos los ETFs que tengo dentro de un broker. Continuemos. En bonos en pesos tengo un 24%, dentro de lo que respecta a broker. Dentro de este 37%, un 24% están bonos, y están los siguientes bonos. TX26, que lo tengo desde enero de este año. TX24, que lo incorporé hace poco al portafolio. Y también LED. En LED, sinceramente, no tengo nada muy importante. Solamente lo que mostré en el video, cómo invertir en LED, bueno, eso que utilicé como ejemplo es lo que tengo, que eran unos 4.300 pesos aproximadamente. En bonos en dólares, ¿sí? Tengo muy poquito del portafolio, muy muy poquito. 0,3%. Igualmente estoy pensando en incorporar más adelante, pero por el momento tengo muy muy poquito. 0,3% y está colocado en el AL35. Caución, hoy por hoy, no tengo nada. ETF, tengo un 9%. Ya está más que explicado en el canal qué son los ETF. Te voy a estar dejando ahí en la esquina superior derecha, por si no viste alguno de esos videos. Igualmente falta seguir subiendo contenido. Deme en tiempo, deme en tiempo. Bueno, acá del lado derecho vas a estar viendo lo que tengo en cartera, pero te repito, ahora vamos a ir al broker y vas a ver todo lo que tengo. Sigamos. Acciones E. ¿Qué son acciones E? Bueno, son acciones del exterior. En realidad, acciones que tengo en el exterior. Y especialmente las tengo en un broker que se llama eToro. La verdad que tengo poquito capital. Es un 6% de todo lo que tengo destinado a un broker. ¿Por qué tengo tan poco dinero? Pero, bueno, más que nada por una cuestión de la dificultad para hacer llegar el dinero. En realidad, más que la dificultad, lo sé hacer tranquilamente, pero los costos se termina siendo elevado hacer llegar el dinero. Así que por una cuestión de comodidad y de facilidad me quedo en brokers argentinos. Pero hay que tener en cuenta que tener el dinero en un broker exterior está bueno porque salís del riesgo argentino, ¿no? De todo el riesgo que conlleva tener la plata acá. Sea en un broker, sea en un banco. El riesgo mismo argentino que podemos estar corriendo. Entonces, al tener la plata en un broker del extranjero, salimos de ese riesgo. Acciones nacionales, hoy por hoy no tengo nada. Tenía YPF y las vendí hace muy poco. Y ahora pasemos a lo que es cripto. Bueno, en cripto tengo un 26,1%. De este 100% dentro de cripto, podríamos decir, el 23% está en DAI. El 27% está en USDT. Son criptodólares y monedas estables que siguen el valor del dólar. Las dejo generando una pequeña renta. Por ejemplo, USDT las dejo generando un 10% de tasa en Binance. Un 10% anual. Y DAI me genera aproximadamente un 6% anual, pero no más que eso. Y lo demás, dentro de cripto, el 50% restante está en criptomonedas volátiles. Dentro de las criptomonedas volátiles, en la que tengo mayor cantidad, mayor capital, es en Ethereum. Compré con la última caída que hubo, ¿sí? Compré a más o menos cuando estaba 1.100 dólares aproximadamente. O sea que hoy estoy teniendo una recuperación importante de ese capital. Por eso eso también se ve afectado en esta parte del portafolio. Que antes, en el video pasado, tenía más o menos un 20% en cripto. Un 22% en cripto. Bueno, ahora tengo un 26. Y está reflejado un poco por esto. Por el incremento de Ethereum. Después tengo Cardano ya hace mucho tiempo. Tengo Tron. Tengo Bitcoin. Tengo Litecoin. BNB. Y Matic. Ese es todo mi portafolio cripto. Y acá vemos nuevamente lo que tengo dólar cash, ¿sí? Recordemos, dólar físico sin invertir. Bueno, físico. Efectivo. Sin invertir. Total, cerramos. Y esto me da un 100% de mi portafolio. Bien, debajo, como ya mostré en el otro video, tengo una manera distinta de medir el portafolio. Por un lado, renta fija. Por el otro lado, renta variable. Por el otro lado, liquidez. Y por el otro lado, cripto. ¿Qué tengo en cuenta dentro de renta fija? Bonocer, bonos en dólares, plazo fijo y nada más. Para de contar. En renta variable, ¿qué es lo que tengo en cuenta? CDRs, acciones e ETF. Y nada más. Para de contar. Liquidez. Todo lo que tenga de liquidez, sean pesos o dólares. En este momento, prácticamente la liquidez la tengo en dólares. Acá por una cuestión de redondeo sale 14%, pero es 13,6%. Es esto que tenemos acá arriba. Cripto. Bueno, el 26% que tenemos en cripto y todo esto suma un 100%. Como estás viendo a la derecha, y como ya mostré en el video pasado, esto está exactamente igual. Este es el portafolio ideal que a mí me gustaría tener y que uso como referencia. 40% en renta fija, un 40% en renta variable, un 10% de liquidez. Y un 10% en cripto. ¿Qué pasa? Es un portafolio ideal. No todo el tiempo puedo estar acoplando mi portafolio a ese portafolio ideal. Es decir, como ya mencioné, hay que tener un rebalanceo cada tanto tiempo. Uno tiene que decidir cada cuánto va a estabilizar el portafolio. Es decir, bueno, cada cuánto voy a tratar de imitar a mi portafolio ideal. Bueno, en mi caso sería cada 6 meses y el próximo rebalanceo que yo tendría que hacer, en base a lo que yo estimé, fue para septiembre. Ahora, ¿qué pasa? En mi caso es muy difícil respetar este 10% en cripto. Te voy a explicar por qué. Principalmente porque parte de mis ingresos muchas veces ingresan por cripto. DAI o USDT. Hago algunos cobros en criptodólares. Entonces, muchas veces prefiero dejarlos en esas monedas antes que tener que pasarlos a pesos. Y más ahora con todas las restricciones que tenemos, ¿no? De que si compramos dólares no podemos comprar esto, no podemos comprar lo otro. Bueno, entonces, muchas veces prefiero dejar en estas criptomonedas, pero sé aún así que estoy corriendo un riesgo alto. Entonces, voy evaluando. Me gustaría reducir, pero si reduzco acá, después no tengo forma de comprar dólares. Entonces, me quedo parado nuevamente en pesos. Y si me quedo en pesos, me tengo que ir a colocarlo en plazo fijo o en algún instrumento de renta fija. Entonces, por esa cuestión se me va siendo complicado reducir la cantidad que yo tengo en cripto. Pero, una última cosita, liquidez en dólares. Algunos pensarán, che, pero 14% es mucho dinero parado. ¿No es conveniente sacarle alguna renta? Por lo menos algo de manera conservadora. Bueno, cada uno deberá evaluar eso, ¿no? Siempre es conveniente tener un equilibrio entre ahorro e inversión. Y podría considerarse dentro de mi portafolio esta liquidez como un ahorro directamente y no como una inversión, ¿sí? Como un ahorro. Y yo siempre digo que hay que tratar de tener un equilibrio entre ahorro e inversión. No estar ni todo invertido, ni tampoco todo en ahorro. Porque sabemos que esa plata, si solamente la ahorramos, termina perdiendo poder adquisitivo, termina perdiendo contra la inflación. Acá estoy dentro de Invertir Online para mostrarte todos mis activos. Como te digo siempre, ten en cuenta que los videos que hago y las compras que hago, muchas veces utilizo una cuenta de ejemplo. En la que voy guardando esos activos para que vos lo veas. Pero no es mi portafolio final, no es mi portafolio real. Hoy te voy a mostrar todos los activos que tengo en cartera. Comenzamos con el AL35. En este momento me viene dando un 10% de rendimiento. Seguimos con el ETF ARK Innovation. Me está dando un 66% aproximadamente de rendimiento. Debajo tengo Alibaba. Me viene rendiendo muy, muy poco. Ya las tengo hace mucho tiempo Alibaba. Pero bueno, es una empresa muy golpeada de China. Creo igualmente que puede tener una recuperación importante. Por eso la mantengo a largo plazo. Ya la tengo hace más de un año. Incluso en algún momento incorporé algún que otro sediar más de Alibaba. Y ahí los tengo, esperando a que en algún momento me den buenas noticias. Coinbase. Sin duda una de las que mejor me está rindiendo en porcentajes es Coinbase. Esta es una plataforma de compra y venta de criptomonedas que logró cotizar en bolsa. Es decir, salió a cotizar en bolsa el año pasado. Y hace poco tiempo las incorporaron en lo que es CDRs. Así que cuando la incorporaron la compré. Y bueno, por el momento los resultados vienen bien. Como te digo, siempre voy con perspectiva a largo plazo. Así que por más de que esté viendo este rendimiento no voy a vender. Por una cuestión también de que en estos activos estoy cubierto contra el tipo de cambio. Como ya pasó en muy poquito tiempo. El dólar saltó de 200 a 280. Se fue a 330. Entonces, por lo general no vendo estos activos. Para no quedarme parado en pesos. Y después andar buscando una inversión. Si vendo es porque ya vi una inversión que me interesa. Y decido rotarme a esa. Bien, debajo tengo el ETF Dow Jones. Me está rindiendo un 39%. Debajo el ETF de los mercados emergentes. Me está rindiendo un 21% aproximadamente. Debajo el ETF de Brasil. De las empresas más importantes de Brasil. Me está rindiendo un 24%. Debajo tengo el ETF IWM. Que reúne a las 2.000 empresas medianas y pequeñas de los Estados Unidos. Y ese me está rindiendo un 40%. Tengo también acciones de mercado libre. Que me están rindiendo un 30,6%. Acciones de Facebook. Que ahora pasó a ser meta. En las cuales no estoy obteniendo rendimientos. Las tengo hace bastante tiempo. Te digo, compré ya el año pasado. E incorporé también este año. Si no me equivoco, en abril. Después tengo el ETF, el QQQ. El ETF que replica al Nasdaq. Me está rindiendo un 30, casi 31%. Debajo tengo Satelogic. Bueno, en este momento me está rindiendo negativo. Satelogic es una empresa fundada por un argentino. Que lo que hace es colocar nanosatélites en el espacio. Y que bueno, hace poco salió a cotizar en bolsa. Y también hace poco se incorporó el CDR de esta empresa. Así que me pareció interesante incorporar este activo. Además, esta empresa cuenta con un fuerte apoyo económico de SpaceX. Para aquel que no sabe, SpaceX es la empresa fundada por Elon Musk. Bueno, como verás, es una empresa que me parece interesante. Relacionada con la innovación en tecnología. Así que, por eso es que la incorporé. Debajo tengo el ETF del SPY. En este momento me está rindiendo un 27%. Debajo tengo los bonos del TX26. Que me está rindiendo un 12,24%. La verdad que, si lo consideramos que lo compré en enero. Y el rendimiento viene para atrás. Muy para atrás. Debajo tengo un caballito de batalla. Que me viene rindiendo muy bien. Y que lo tengo con un horizonte a muy largo plazo. Esta empresa. Vista Oil. Relacionada con lo que es hidrocarburos. Es polotación de petróleo. Tiene también inversión acá en Argentina. Están también las obligaciones negociables de Vista. La verdad que me viene rindiendo muy bien. Casi un 100%. Hace unos días atrás estaba arriba del 100% junto con Coinbase. Coinbase casi en un 120%. Ahora redujeron un poco. Debajo tengo el ETF del sector de energía. Como verás también viene rindiendo bastante bien. Un 60%. Justamente este año todo lo que estuvo relacionado con el petróleo. Rindió muy bien. El petróleo llegó en algún momento a su máximo histórico. Así que bueno. Todo lo que es relacionado con energía. Se vio favorecido. Y debajo tengo el ETF relacionado con el sector financiero. Con el sector bancario. Todo lo que es ETF para que tengas una idea. Lo incorporé este año. En febrero aproximadamente. Porque fue recién cuando se posibilitó que uno pueda invertir desde la Argentina en estos activos. Antes no se podía. Así que antes tenía muchas más acciones. Pero tengo algunas acciones también como te mostré. Que están desde el año pasado. Por ejemplo Vista la incorporé en octubre del año pasado. Tengo también Meta que la incorporé en octubre. Después hice alguna compra más este año. Y a pesar de que como te mostré. Tengo Vista y tengo Coinbase. Que vos estarás viendo en porcentajes. Son las que mejor me están rindiendo. Sí, en porcentajes sí. Pero en proporción, en capital, en dinero. Donde más estoy ganando. Es con Mercado Libre. Los datos de la empresa son más que contundentes. Y tuvo una fuerte caída a principio de año esta empresa. Entonces en ese momento decidí incorporar capital. Y de ese capital, bueno. Acá me está rindiendo un 30%. Pero en realidad las acciones de Mercado Libre no las tengo todas acá. Sino que también tengo una gran parte en Cocos Capital. Que las compré incluso a un precio más inferior que el que vemos acá. Que las compré más o menos a 3.600 pesos aproximadamente. La verdad que es una empresa que no voy a tomar ganancia. Prefiero mantener a largo plazo. Me parece que puede seguir produciendo mucho valor de acá en futuro. Y eso es lo importante, ¿no? Entender que si genera valor es muy probable que con el correr de los años. El valor de la acción vaya subiendo. Obviamente va a tener picos y bajadas. Es decir, va a subir mucho en algún momento. Va a bajar mucho en otros momentos. Pero así funciona el mercado. Hay muchas veces que los precios están muy inflados. Y que las acciones valen mucho más de lo que debería valer la empresa. Y en otras ocasiones los precios caen tanto. Que las acciones valen menos de lo que debería valer la empresa. Están sobrevaluadas o subvaluadas en el caso cuando caen. Bueno, ya me explayé demasiado. Como te dije, no tengo solamente acá. Sino que también tengo en Cocos Capital. Y en Cocos solo tengo, te voy a mostrar ahora en pantalla. Mercado Libre y el bono TX24. Que acá no te lo mostré. Acá solamente tengo el TX26. Bueno, acá estoy dentro de Cocos Capital. Acá vas a estar viendo mis activos que tengo en este momento. Meli y TX24. Solamente eso. Acá en la parte de rendimientos te voy a mostrar mi rendimiento histórico. Perfecto. En lo que es el TX24 lo compré a 234. Y ahora está a 239. Y lo que es Mercado Libre lo compré a 3687. 3787 y ahora está 5.000. Bueno, ahí está marcando 4.910. Pero en realidad está arriba de los 5.000 pesos. Está hoy 5.000 casi. Llegó a los 5.100. 5.120 más o menos. Bueno, Lobito. En conclusión, las inversiones que mejor me están rindiendo hasta el momento. Digo hasta el momento porque, claro, no vendí ninguna. No me deshice. No tomé ganancia. Y por lo tanto, todo puede ser que cambie en el futuro. Pero hasta el momento lo que más me viene rindiendo es Coinbase y Vista. Eso está claramente demostrado con los porcentajes que fueron las que más subieron. Pero no donde tenían más dinero. Sino que donde yo puse más capital este año fue el Mercado Libre. Que tuve que aguantarla varios meses en pérdida, te digo. Pero que por suerte ahora con la suba que tuvo el dólar MEP. Más la suba de la acción en dólares afuera. Bueno, me veo beneficiado. Yo más o menos compré estos CDRs cuando estaba a 200 pesos el dólar MEP. Y también cuando estaba a razón de 800, 700 dólares la acción afuera. Hoy la acción afuera está valiendo a razón de unos 1000 dólares. Y el dólar MEP, bueno, ya sabemos, está más o menos 280 pesos. De ese lado me veo muy beneficiado. Ahora, no es con las únicas inversiones. La última que tengo que remarcar es Ethereum. Que la compré en mayo cuando todo se estaba destrozando. Compré cuando estaba más o menos 1150 dólares el valor de Ethereum. Y hoy Ethereum está valiendo 1900 dólares. Así que por ahí también estoy teniendo un buen porcentaje de ganancia. Bien, Lobito. Y ahora antes de irme quiero aclararte dos cuestiones. La primera y más importante es que no copies mis inversiones. Es decir, te puede servir como referencia, como guía a mi portafolio para entender la importancia de diversificar. De combinar distintas herramientas de inversión. Renta fija con renta variable. De tener liquidez. De tener un equilibrio entre ahorro e inversión. Todo eso te puede servir y es útil. Pero no que copies a rajatabla las inversiones en las que yo estoy. ¿Por qué? Porque puede ser que de acá en adelante no sean las mejores inversiones. O que no rindan igual. O que incluso tengas que soportar por mucho tiempo pérdidas. Entonces, si vos de casualidad vas a elegir invertir en alguna de las inversiones que yo hago. Tenés fundamentos. Tenés tus motivos por el cual vas a ingresar. Y ingresá teniendo en cuenta que puede ser que por un buen tiempo no te den ningún rendimiento. Ingresá con ese horizonte de largo plazo. Así que eso es el primer consejo. Y la segunda cuestión que quiero que tengas en cuenta, Lobito, que obviamente esto va a depender un poco más del perfil de inversor de cada uno. Algunos van a ser más agresivos. Otros van a ser más conservadores. Pero es importante entender que hay que tener un equilibrio entre renta variable y renta fija. Renta fija me refiero a bonos, plazo fijo, todo ese tipo de instrumentos. Mientras que renta variable son criptomonedas, acciones, CDRs, ETF. Todo eso es renta variable. ¿Por qué hay que tener un equilibrio? Porque bueno, ahora en este último tiempo la renta variable recuperó por la suba del dólar. También porque está habiendo una recuperación en la bolsa de Estados Unidos. Recuperaron un poquito las criptos también. Y hace un tiempo atrás no, venían para atrás. Te diría, hace dos meses atrás venía todo en rojo, todo mal. Mientras que lo que mejor venía rindiendo era la renta fija. Entonces, por eso la importancia de tener un equilibrio para poder dormir tranquilo. Porque hoy que está subiendo la renta variable parecería que la renta fija es una porquería. Pero cuando la cosa se pone gris, cuando se pone negra en lo que es renta variable, cuando todo cae, no sabemos a dónde acudir. Y en ese momento lo que nos va a tranquilizar, lo que nos va a equilibrar un poco la cartera, es la renta fija. Así que esa es la segunda cuestión, la segunda característica que quería que tengas en cuenta antes de retirarme. Bueno, lobito, y ahora sí me retiro. Espero que te haya gustado el video. Ah, y posiblemente, esto casi me lo olvido. Posiblemente te estés preguntando, ¿el hombre de la bolsa no tiene obligaciones negociables en su portafolio? ¿Qué pasa? ¿Son una mala opción? ¿Son una mala inversión? Bueno, no, nada de eso. Simplemente no tengo en este momento, pero considero que las obligaciones negociables son una muy buena alternativa. Y posiblemente esté incorporando mi portafolio próximamente. Así que seguramente las voy a estar mostrando. Ni bien las incorpore, te voy a mostrar por qué elijo la que elijo. Así que si te interesa eso, si querés ver, bueno, no te olvides de suscribirte, activar la campanita. Para que te llegue la notificación cuando suba un nuevo video. Y nada más, ahora acá debajo te voy a estar dejando distintos videitos que, si todavía no lo viste, te los recomiendo para seguir aprendiendo sobre inversiones. Y acá te voy a estar dejando el botoncito para suscribirte si todavía no lo hiciste. Me parece que estaba mirando mal a la cámara. Ahora sí, nos vemos hasta la próxima edición del hombre de la bolsa. Chau, chau.